El taller sobre guardianes de la Constitución, que rescato de esta actividad que nos da la posibilidad a los profesores de sociales de conectar nuestras clases con la Constitución, pues ya teníamos planeado este año trabajar precisamente este tema de la Constitución y eso lo rescato porque nos van a dar un material muy didáctico para poder trabajar con los chicos. Estamos aquí en la ciudad de Popayán, en el Liceo Alejandro de Humboldt, llevando a cabo una actividad bastante importante para nosotros, que es presentar y traer temas de la Constitución y una versión adaptada y creada para los niños. Esta comunidad es gigante, tenía mucho conocimiento sobre la Constitución política y estaba especialmente interesada en saber, por ejemplo, sobre la historia de la Constitución política, sobre sus derechos, pero también sobre sus deberes. Entonces, fue una experiencia muy bella por parte de la Corte. También es importante venir a Popayán, a estar en una escuela como esta, con más de mil niños o más de un 80% de sus niños desplazados por el conflicto colombiano. En este colegio nos dimos cuenta de muchas particularidades que quizá no tendríamos en otros colegios. Habían distintas condiciones de vulnerabilidad, también había un compromiso muy serio por parte de los estudiantes con conocer a profundidad sobre la Constitución política. Es un colegio de inclusión, un colegio de acogida, un colegio que realmente marca la diferencia porque acepta todo tipo de estudiantes, los valora, los identifica, los repara, los restaura y los devuelve a la sociedad. Más allá de llevar adelante, llevar a cabo actividades de ese corte, creo que es un mensaje muy importante hacerse presente aquí en la región, hablando con los niños. Y que lo hace para ellos atractivos, atrayentes, con grandes posibilidades de poder apropiar todo lo que tiene que ver con la Constitución y convertirse en guardianes de ella. Empezando por conocerla de forma diferente a través del juego, a través de la lúdica, a través de metodologías y materiales didácticos diferentes, que además de que podamos apropiarla, podamos vivirla. Quiero dejar una huella en el mundo, por lo menos, no pretendo cambiar el mundo ni quiero cambiarlos a todos, pero con uno o dos estudiantes que cambien, me doy por bien servido. Esa es mi labor, esa es la labor del docente, poder cambiar vidas. Esa es mi labor, esa es mi labor, esa es mi labor, esa es mi labor. Gracias por ver el video.